Hola queridos suscriptores. Bienvenidos a un video más. Aquí en su canal de noticias favorito. Somos la Neta TV. Money Vidente nos advierte en sus nuevas predicciones para las próximas horas. Quédate hasta el final del video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y la farándula que subimos todos los días. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante. Los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Money Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este sábado. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Las dificultades no son nada nuevo para ti, Aries. Has tenido que enfrentarte a diario a ciertas situaciones complicadas y sabes cómo hacerles frente. Pero lo más importante es que sabes resolverlas. Si hoy te ves frente a un problema, no te agobies. Podrás resolverlo antes de lo que imaginas. Esto no va a estropear tus planes para esta noche. Aprovecha hoy y mañana para recuperar energías. Pero tómate un poco de tiempo para pensar en esta propuesta que te ha hecho alguien y que implica una buena dosis de creatividad. Es el momento de deslumbrar a todo el mundo con una idea súper original, creativa Aries. En el ámbito sentimental, si eres un corazón libre, disfruta a diario de esa libertad. Vive este fin de semana con la ilusión de que pronto lograrás alcanzar uno de tus mayores objetivos. Tu número de la suerte es el 04. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Pasa hoy por los asuntos laborales de puntillas. Tauro. No es buen momento para reivindicar nada, ni para pedir aumento de sueldo, ni para exponer tus ideas. Déjalo para dentro de unos días. Hoy quítatelo de la cabeza y cuelga detrás de la puerta todas las preocupaciones que te inquietan a diario, referentes a este ámbito. Tienes el fin de semana por delante y has de aprovecharlo al máximo, aunque quizá no puedas salir fuera de la ciudad como tenías previsto. Tienes a tu lado a diario a una persona que te quiere y que no se atreve a pedirte tu apoyo porque siempre te ve demasiado atareada. En estos días tendréis ocasión de hablar, intenta que te cuente sus agobios. Tauro. Lo vuestro es sólido y hoy podrás ayudarle escuchándole y dándole un buen consejo. Tu número de la suerte es el 02. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Empieza hoy mismo a celebrar con tu pareja o la familia la buena racha que estás teniendo a diario, Géminis. Además, puede que hoy contacte contigo una persona con una propuesta muy interesante que has de considerar porque podría reportarte buenos beneficios. Comparte con tu gente cercana tu alegría por cómo te están saliendo las cosas. Si tienes pareja, este fin de semana aprovecha a recuperar los ratos perdidos. Últimamente has estado muy ocupada a diario y no le has prestado demasiada atención. Todo funciona entre vosotros pero la rutina está haciendo mella, Géminis. Hoy es un buen día para poner un poco de chispa y despertar de nuevo la pasión. Los astros os propiciarán un ambiente de lo más romántico, posiblemente en la intimidad del hogar. Saca partido de esa tarde otoñal, quizá lluviosa. Échale imaginación y el resultado será espectacular. Tu número de la suerte es el 06. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Si hoy estás desanimada por el ambiente laboral que has vivido a diario, Cáncer, ya no aguantes más las gracias de esa persona de tu entorno que está haciendo cosas como si estuviera en el patio, del colegio. Hasta el propósito de decirle claramente que te desconcentra. No le des más cuerda a diario o perjudicarás tu imagen. Alguien a quien no ves desde hace mucho puede contactarte hoy con intención de retomar la amistad especial que habíais tenido en el pasado. Si no te acordabas ya de esta persona es que no te hace mucha falta, Cáncer. Estás en otro momento y puede removerte emociones a diario que ahora no te interesan para nada. Prepárate para disfrutar de esos días de fiesta con los tuyos y con tu pareja si la tienes. Hoy céntrate en el presente y olvida el pasado. Tu número de la suerte es el 21. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Necesitas concentrarte hoy mucho en los temas laborales, Leo. Aunque sea un día festivo, te conviene reflexionar ahora sobre ciertos asuntos que puedes mejorar a diario. Hazlo hoy que tienes tiempo. Si eres un escorpio sentimentalmente libre, en estos momentos puedes estar tentada de dejar de serlo. Alguien que te atrae mucho físicamente te está proponiendo una relación sin ataduras. Vigila, porque eres muy emocional y podrías acabar sufriendo. No te metas en camisa de 11 varas, ilusionada Leo. Si lo que tú deseas es una relación más seria, no busques en los lugares equivocados. Y si ya tienes un compromiso con alguien, podría ser que tu chico se sintiera a diario poco valorado. Es por tu actitud. A veces pareces distante, como que no te importa o que pasas de lo que te cuenta, aunque le quieres con locura. Demuéstraselo. Tu número de la suerte es el 11. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Todo el cansancio y el estrés que puedes haber acumulado a diario, Virgo, van a desaparecer hoy si sabes emplear bien el tiempo de esos dos días de fiesta. No te vengas abajo si se te han fastidiado los planes para esta noche que esperabas con tanta ilusión. Quizá no puedas asistir a una quedada, pero podrás estar en casa con tu gente más próxima y pasarlo súper bien. Si en estos momentos tienes el corazón libre, alguien a quien conociste hace poco tiempo está mostrando un interés especial en ti, despistada Virgo. Contacta con esta persona hoy mismo y déjate querer y mimar. Esto no le viene mal a nadie y si procede de alguien que te gusta, aún es mejor. Quizá esta llamada te arregle por sí sola la noche. Prepárate para conocerle mejor a diario. Tu número de la suerte es el 15. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Hoy que tienes tiempo, Libra, toca reflexionar a fondo. Aunque a diario has estado tentada de liarte la manta a la cabeza y cambiar de empleo, no es el momento apropiado. Y mucho menos dejes lo que tienes ahora seguro pensando que las oportunidades te están esperando a la vuelta de la esquina. No juegues con tu estabilidad económica, ahora no está el horno para bollos. Tampoco te líes hoy con las compras y los caprichos para desestresarte. No es momento de tirar la casa por la ventana. Podrás pasarlo igual de bien a diario gastando mucho menos. Si has de pasar hoy la tarde o la noche en la intimidad del hogar, puedes sacarle mucho partido. Sorprende a tu pareja, creativa Libra. Decora tu casa, apaga las luces, pon velitas y proporciona a tu hogar un ambiente romántico. Será una velada inolvidable. Tu número de la suerte es el 19. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo, Scorpio. Si hoy te lanzas a hacer tareas del hogar con demasiado ímpetu, Scorpio, podrías acabar el día con la energía por los suelos. No confundas las cosas. Que las circunstancias se tuercen y te impiden hacer lo que tenías previsto no tiene que ser un motivo para que no. Salgas en absoluto de casa, sobre todo si te apetece. Queda con poca gente o con nadie, pero seguro que estarás mejor al aire libre que encerrada entre cuatro paredes. Anímate. No hay nada que no solucione una buena ducha y una buena disposición. Te sentirás como nueva. Tanto si sales con tu pareja como si has quedado con una amiga, procura centrarte en ese encuentro y en la conversación, Scorpio. Olvida tus tareas de diario. Ahora toca descansar y distraerte. Tienes muchos medios a tu alcance, incluso en tu propio hogar. Tu número de la suerte es el 23. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Tendrás oportunidad hoy de lucirte, Sagitario, con un tema laboral que te venía preocupando a diario y del que, por fin, verás la solución. Comprueba como cuando te relajas acuden a tu mente mejores ideas y más creatividad. Acertarás de lleno y te ganarás la admiración de tus colegas y de tus superiores. En el ámbito sentimental, si sientes que a diario tu relación está un poco estancada, aprovecha este fin de semana, empezando por esta misma noche, para darle un empujoncito. Hoy es un día muy apropiado para pasear juntos por algún lugar tranquilo. Aprovecha para hablar mucho con tu chico, lo que no haces a diario, Sagitario. Haz que los planes para estos días incluyan también una velada romántica en la intimidad. Esto hará revivir la pasión entre vosotros, que es lo único que en estos momentos os está fallando. Tu número de la suerte es el 33. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. ¿Estás sintiendo hoy una verdadera necesidad de descansar y relajarte, Capricornio? Aprovecha este fin de semana para hacerlo. Estabas pensando a diario en salir de la ciudad, pero si esto no te es posible, improvisa una salida cerca de tu hogar. Busca un paraje donde te sientas cómoda, mejor rodeada de naturaleza, como un parque, por ejemplo, y aprovecha también para hacer un poco de ejercicio, que te sentará de maravilla. Además, te saldrá súper económico, que ya te conviene. Echa mano de tu imaginación y lograrás trazar un plan excelente. Hoy tu pareja y tú viviréis momentos de gran romanticismo, Capricornio. Aprécialos y disfrútalos. Se acerca el tiempo de avanzar y de asumir más responsabilidades a diario. Podéis hablarlo tranquilamente en estos días y comprobar que vuestros objetivos siguen siendo los mismos. No pierdas el buen humor. Tu número de la suerte es el 27. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo, Acuario. Estás dando largas a una persona que lleva ya tiempo intentando a diario quedar contigo, Acuario. Piensas que es un pesado, pero en realidad lo que te quiere decir es algo importante y que te ayudaría a conseguir. Esta oportunidad por la que suspiras desde hace mucho. Intenta verle hoy mismo y escucha atentamente lo que te tiene que contar. También llevas tiempo sin ver a una de tus mejores amigas. Hoy necesita especialmente tu apoyo porque está pasando por una situación sentimental delicada. Queda con ella, comprensiva Acuario. Sabes por experiencia que quedarse en casa llorando no le va a servir de nada. Puedes ayudarla a ver las cosas desde otra perspectiva. Y si todavía estás pensado a diario en aquel amor que tuviste hace tiempo, aplícate el cuento. Es momento de borrar el pasado para sentirte mejor en el presente. Tu número de la suerte es el 53. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo, Pisces. Está muy bien tener ambiciones y pensar en progresar, emprendedor a Pisces. Pero no olvides hoy que todo ello requiere poner esfuerzo por tu parte a diario. Cuanto más alto te pongas el listón, más tendrás que luchar. Pero si estás decidida a hacerlo, adelante. La vida siempre te compensará por tu esfuerzo. A veces esta compensación no se da inmediatamente, sino después de algún tiempo. La paciencia es la segunda condición que tendrás que aceptar, Pisces. Reflexiona hoy sobre ello ahora que tendrás tiempo. Si estabas deseando hacer una salida o un viajecito, tendrás que posponerlo. Pero las cosas nunca suceden por casualidad. Más adelante será mucho mejor. De momento, vive a diario la ilusión de los planes y los preparativos. A veces es más intensa que el propio viaje. Y haz partícipe a tu chico de tus ideas, se entusiasmará contigo. Tu número de la suerte es el 42.